En la juguera nos gusta regalonearlos con sus artistas favoritos. Es por eso que llegamos a casa de la recordada Marilu Cuevas para saber en qué está a 12 años del último Happening con Ja. Hola, soy la Marilu Cuevas. Ah, les voy a contar mis planes, mis proyectos, mi vida, cosas que tenía y todo en la juguera. ¡Wow! ¡Véanlo! Yo nunca he dejado de trabajar, cariño. Y como mi papá no quería que yo fuera profesional. Y me quedé con esa triste sensación de no haber estado en ese momento. Fueron décadas de carcajadas con sus personajes memorables, como la sensual señorita Coté de la oficina. ¡Ay, se me había olvidado contarte, Gertú, Gertú, Gertú! ¡Se me había olvidado contarte! ¡Agarré onda con un lolón! ¿Qué es lo que es un lolón? ¡Ay, un lolón! Un gallo súper taquillero, ¿cachai? ¿Qué es lo que es taquillero? ¡Un tipo grosso! ¿Qué es lo que es grosso? ¡Ay! ¿Cómo explicarte? ¡Groso, taquillero, buena onda! ¿Cachai o no? ¿Quieres que te... ¡Ay, Gertú, contigo no se puede conversar! O la odiosa, pero adorable, Pequita. ¡Pero déjame terminar de jugar! ¡No, estarme, dije! ¡Estarme! ¡Déjame terminar de jugar! ¡No me importa! ¡Yo quiero jugar al matrimonio y si no el memo se me arranca! ¡Déjame jugar! Ella es, sin duda, una de las reinas del humor en Chile. De ese humor inocente y que recordamos felices cada fin de semana a través del Rehappening de TVN. Hoy, Marilú está llena de proyectos. Yo nunca he dejado de trabajar, cariño. Yo he trabajólica. Yo he trabajado en teatro, en comedia, en los casinos, en empresas. Y además, con el Rehappening, estamos también haciendo un espectáculo. Hemos estado en los Enjoy. ¡Me muevo! ¡No me falta Dios! Es que ella es una emprendedora, una mujer que aprendió de la vida a salir adelante. Si a los 25 años enfrentó el dolor de quedar viuda. Yo sentía que como que yo era una hormiga y el mundo como que ¡ah, ah, ah! Con todo su poder y su energía te hace pebre así. Pero eso mismo me hizo muy grande a mí. Y de repente me di cuenta que tenía dos niños, uno por nacer. Y que yo me tenía que hacer cargo de ellos. De golpe dejaba atrás a esa niña que creció en Petorca y actuaba en el colegio. De chiquitita a los jardines infantiles, kindergarten, primero, segundo, yo actuaba. A mí me encanta actuar, meterme en personajes. Yo me tritengo en el escenario, chacoteo, agarro a la gente para el tandeo, me paseo, les digo pesadillas, me salgo en los libretos, hago de todo. Por eso, radicada en Santiago, fue con su nana a un casting a los 13 años para entrar a Canal 13. Aunque sus padres nunca estuvieron de acuerdo en que fuera actriz. Y como mi papá no quería que yo fuera profesional, nunca me ayudó. Entonces, todo lo que yo hice, todo mi estudio, que me iba para allá, que me fui de fuera del país, que volví, que todo, todo me lo financiaba yo. Yo, con mi trabajo en la tele. Jorge Pedreros, uno de los cerebros del Happening, vio el talento de la joven Marilú. Y la tentó para ser parte del programa número uno de los 80. Y me tentó para irme a Happening. Y yo estaba, o sea, irse a Happening para mí era guau, cachabés, porque ahí te dan la oportunidad de lucirte como a chispos. Porque te dan varios papeles, así de viejas, de niñas, de minocas, de todo, de todo tipo de mujeres. Y con su habilidad, creó uno de sus personajes emblemáticos, la Pequita, sacada de la vida real. Yo copié a un niño, y el niño, y además, fue tal escándalo la que armó la niñita en la playa, que no quería ir a mojarse. Y el papá estaba solo, sin la mamá. Vamos, y él trata de agarrarla, y los cabros se ponen así como lacio. Y se se resfalaba bajo el suelo. Porque ese es un muñequeo que hacen los cabros chicos. Esta me la voy a copiar, lo dije yo. ¡Ay, qué lujo, qué hermosa pataleta! Pequita, casi hace todo, todo lo que quiera. Si quieres, arreglo las maletas. Síganos en su pataleta. Pero igual se va a ir usted mismo. Ya dije, no, 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 no. Y también se dio tiempo para crear algunas rutinas y aportar en los contenidos, preparándose también para dedicarse a las tablas en el futuro. Yo me acuerdo haber escrito muchas oficinas. Todos los de Happening, los que éramos los estables, digamos, escribíamos. Yo haber escrito, no sé, yo creo que yo llevo 15 obras escritas. Todos como ella. Me encanta la comedia. Mientras el Happening era el programa más exitoso de TVN, su elenco estaba desgastado por la carga laboral de un espacio así. Todos eran talleres, nos juntábamos a las nueve de la mañana, a veces salíamos a las nueve de la noche. Yo a veces no sabía ni si había habido sol, nubes, no tenía idea. Medes, maillet, estábamos en ensayo. Teníamos, además, estábamos haciendo el show de la gloria. Ya terminando el siglo pasado, el programa se triza y la muerte los golpea. Sobre todo a Marilú, que ve partir a los 51 años a su gran amigo Óscar Olavarría. Es una de las personas que yo echo de menos en el mundo. Tengo muchos amigos que ya están al otro lado. Yo te diría que el 70%, el 60% de las personas que yo amo o amé, o sigo amando, están en el otro lado. Por lo tanto, no le tengo para el Navidad a la muerte, señora. La muerte del recordado de Espinita, Jorge Pedreros, también golpeó a Marilú en 2013, mientras ella estaba de vacaciones. Estábamos en Los Ángeles, fuimos a Las Vegas, volvimos a Los Ángeles y cuando estaba yo en Los Ángeles y me acerco una persona, yo estaba en una tienda traiéndome una polera de regalo y me dice, ay, moronita, mire, qué gusto conocerla aquí, me dijo. Lamento tanto, me dijo, lo que les pasó, les juro que lo lamento. Me hizo así y yo le digo, ¿qué me pasó? Y me dice, don Jorge murió. A mí me vine llorando en el avión para acá, adelantamos el vuelo, pero ya a él lo habían enterrado. Y me quedé con esa triste sensación de no haber estado en ese momento, pero yo fui cuando me fui a Estados Unidos a despedirme de él. Pero su sonrisa se mantiene. Lleva 20 años casada otra vez, llena de trabajo, aunque extrañando un poco hacer humor en televisión. Ella está segura que falta comedia en la tele actual. El humor tiene la gran virtud de hacerle al pueblo chileno su identidad. A casi 45 años de debutar en la actuación, Marilu dice conocer la clave de su éxito, reírse de sí misma y su cercanía con el público. Este pronto saurio, feliz de la vida, lindo marido, buenos animales, buenitos pelos, lindos gatos, maravillosos hijos, lindos nietos. Y aquí estoy trabajando y seguiré trabajando hasta que el día que yo me muera. Y no olvide que a Marilu la vemos cada fin de semana en el Rehappening para viajar en el tiempo a la década que marcó su vida y también su carrera.